Yo conocí del amor con mis amigos gays. Juan Gabriel Las declaraciones pasionales de Juan Gabriel dejan ver el maravilloso ser que siempre fue. Como si se tratase de una persona totalmente adelantada a su época Alberto Aguilera, mejor conocido en el medio artístico como Juan Gabriel, que v, luchó siempre contracorriente debido a las condiciones precarias que lo vacunaron, además de tener que cargar con el estigma de haber nacido diferente en aquellos tiempos ser que no era Cole. La palabra empleada era maricón, y bien merecía un castigo al estilo de la Inquisición para componer el problema. Siendo objeto de Bullying desde pequeño y aún tratando de esconder sus preferencias sexuales naturales jamás pensó en el fracaso como una opción, Nunca le dio el gusto a las personas de ver una rendición que todos creían inminente, sino que fue todo lo contrario, el éxito que alcanzó Juan Gabriel fue exorbitante, poniendo hasta al más macho y homofóbico a mover los pies al swim de su noa noa. Personalmente, una inspiración, Juan Gabriel vino a revolucionar la tolerancia hacia las personas homosexuales con el sentimiento plasmado en sus letras, Esto en un México totalmente cerrado de mente, tan cerrado que no fue hasta años recientes cuando el artista se abrió en los medios haciendo declaraciones igual de profundas que algunas de sus más famosas canciones. En una entrevista con el periódico La Jornada podemos recordar como el digo a modo de un poeta coloquial nos enseña su percepción del amor. ¿Con el amor ha escapado del sufrimiento, de la soledad? Sí, aunque no hay que confundirlo, yo conocí del amor con mis amigos gays. Juan Gabriel Las declaraciones pasionales de Juan Gabriel dejan ver el maravilloso ser que siempre fue. Como si se tratase de una persona totalmente adelantada a su época Alberto Aguilera, mejor conocido en el medio artístico como Juan Gabriel, Kev, luchó siempre contracorriente debido a las condiciones precarias que lo vacunaron, además de tener que cargar con el estigma de haber nacido diferente en aquellos tiempos ser que no era Cole. La palabra empleada era maricón, y bien merecía un castigo al estilo de la Inquisición para componer el problema. Siendo objeto de Bullying desde pequeño y aún tratando de esconder sus preferencias sexuales naturales jamás pensó en el fracaso como una opción, nunca le dio el gusto a las personas de ver una rendición que todos creían inminente, sino que fue todo lo contrario, El éxito que alcanzó Juan Gabriel fue exorbitante, poniendo hasta al más macho y homofóbico a mover los pies al swing de su noa noa. Personalmente, una inspiración, Juan Gabriel vino a revolucionar la tolerancia hacia las personas homosexuales con el sentimiento plasmado en sus letras, Esto en un México totalmente cerrado de mente, tan cerrado que no fue hasta años recientes cuando el artista se abrió en los medios haciendo declaraciones igual de profundas que algunas de sus más famosas canciones. En una entrevista con el periódico La Jornada podemos recordar como el digo a modo de un poeta coloquial nos enseña su percepción del amor. ¿Con el amor ha escapado del sufrimiento, de la soledad? Sí, aunque no hay que confundirlo.